Se realizará próximamente en Barranca Bermeja el primer encuentro internacional de juventudes del 21 al 24 de septiembre, con el fin de generar espacios de interacción y análisis de las realidades juveniles. Como presidente del Consejo de Juventudes de Barranca Bermeja para mí es un placer y un honor poder tener 250 personas, líderes y lideresas de todo el país y de nivel internacional para que vengan a nuestra ciudad. Y no solamente eso, también es gratificante y va a ser gratificante poder ver a gran parte de los jóvenes de nuestra ciudad y es por eso que salimos, hoy salgo yo como presidente del Consejo a hacerle una invitación a todos los jóvenes de Barranca Bermeja para que participen en este gran encuentro internacional. Dentro del encuentro se realizará una serie de actividades y estarán participantes de diferentes organizaciones. Sebastián Garcés, presidente del Consejo de Juventudes, dio más detalles de lo que se va a desarrollar. Encuentro internacional que va a tener paneles de industrias creativas, que va a tener paneles de ciudades inteligentes. Chamos a los jóvenes a que vengan, a que participen, a que se sumen, a que disfrutemos de manera activa esta actividad y que participemos. Va a haber buses para que transporten a los jóvenes en cada actividad, en cada evento, para que ninguno se pierda de este gran encuentro internacional de juventudes que se va a presentar en nuestro distrito especial. Se espera que los jóvenes participen de este encuentro, el cual busca generar más espacios de inspiración, interacción y participación juvenil.